¡Suscríbete al canal! Y me dijo, mire, me dijo, ya lleva como un minuto perdido. Entonces me dijo, allá están pasando una serie de cosas raras y usted me las arregla. De tal manera que yo tuve que llegar en ese predicamento acá. Y a la gente no le gustó. Por ejemplo, en el tiempo de Orozco, y él se tenía que acordar, él prohibió las parejas que se podían formar entre funcionarios, parejas afectivas. Hubo militares que prohibieron pololear dentro del canal, entre gente que se prohibió usar barba. Sí, a las mujeres nos prohibió usar minifalda. Ojalá usáramos pantalones. La disciplina del coronel Orozco llega aún más lejos. Se intenta cambiar la forma de hacer periodismo en televisión nacional. Y dice, yo quiero que acá hagamos un periodismo diferente. De ahora en adelante quiero que se haga un periodismo diferente. Eso significa que no quiero escuchar nunca más la pregunta qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Tienen que buscar otras preguntas. Otra forma de hacer periodismo. Orozco, o sea, no el transarraía, pero a carcajada. Y yo dije, aquí nos van a fusilar. A carcajada, porque decimos, ¿y cómo vamos a preguntar? ¿Cómo? Y que la noticia que da la televisión nacional en esa época, que era la única, indicaba la opinión del gobierno, sin lugar a dudas. Y había que tener mucho cuidado en tratar de mantener las informaciones que no causaran daño a la política exterior, que no causaran daño a la política interna, tampoco a la económica, tampoco a la social. Buenos días, señora. ¿Qué es lo que ha comprado? Vengo recién porque estoy esperando que haga la carnicería. ¿Cómo ha estado la mercadería? ¿Hay ahora elementos para comprar? Yo por lo menos beco tres veces por semana. ¿Y encuentran lo que buscan? Había gente que controlaba todo lo que se iba a dar. Se revisaba antes, se aprobaba o se rechazaba de acuerdo a las líneas del gobierno, de manera que era un acto muy sencillo. La censura es tremendamente sencilla. Hay cosas que no se deben contar, porque no son necesarias que las sepa la totalidad del pueblo, de la gente, porque la puede malinterpretar. Pero sí lo tienen que saber los estamentos superiores que conducen al gobierno. Esto sabía alguien del gobierno, de Dinaco, de la Dirección Nacional de Comunicaciones, que observaba y le daba el visto bueno final. Para que no se fuera a producir ninguna salida de madre, por decirlo de alguna manera. A pesar del control permanente de la información, una imagen pondrá en jaque a la gerencia de Héctor Orozco y modificará para siempre el aspecto que entrega la televisión del general Pinochet. Esa es una foto que me la metieron a la mano, porque yo revisaba el noticiero siempre antes de irme a la casa. Es la foto donde está mi general con un anteojo oscuro y el general Morel atrás. Tiene una foto que salió en todas partes, así como dictador y con unas calaveras y qué sé. Y ahí me fui donde mi general, que me estaba llamando. Y mi general me dice, pero ¿qué es lo que pasó? Mi general le dije, yo, pasó esto. Los responsables están fuera del canal, se fueron. Todo el material que había suyo le dije, lo ordené quemar. Le solicito que me dé una audiencia. El día que usted quiera, fijémosle al tiro, por favor, mi general. Y yo vengo para acá con un equipo y saco todas las imágenes nuevas. Con blusa blanca, con blusa gris, con capas, sin capas, de tijeras, con todo nuevo para ustedes. Me quedo mirando así como, pues estaba disgustado y con razón.